Si yo tengo madera y a ti te sobran clavos Llegaremos a un acuerdo sin pensarlo demasiado Si a mí me falta malicia y a ti te sobran pecados Buscaremos equilibrios en colchones desgastados Pero quédate, hoy quédate a dormir Si nada es tan sencillo como habíamos pensado Daremos volteretas esquivando el decorado Si yo soy el polo opuesto y tú el lado contrario Cada vez que nos perdamos volveremos a encontrarnos Porque puede ser que todo salga bien Que todo salga bien Y cuando salga el sol Todo irá mejor Y volveremos a luchar con los gigantes Cuando salga el sol Todo irá mejor Y volveremos a sentirnos como antes Volveremos a luchar como gigantes Volveremos a sentirnos como antes Volveremos a ganar a los gigantes